Me la ve pasando por allá Dice así Yo empecé tu estudio Empecé con Emilia Estaba de parte de ella Y se la hizo Dice así Que te bailo yo Con lo cual pensás Que hacíamos tu y yo Amor 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 Quiero volver a empezar Contigo mi amor Dame una solución Solo quiero volver a venir No me sé Pensar solo No No me dejes No me dejes No me dejes No No me dejes Pensar En Te No No me dejes De pensar mami No sé que le pasa A mi Me gusta pa' llorar mami No sé que le pasa mami No me dejes No me dejes No me dejes Parujo Una sola Yo quiero volverte Empecé contigo Quiero volverte A tener de nuevo Purchase your tracks today Yo 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 Este es Bayro Haciendo lo que dice el cantino Cesar Dj Dice John Edward Has conocido como Emerson Purchase your tracks today Yo Yo Un saludo pa' el hombre Puky La conocido como Celso Yo Yo Volví Volví a empezar De una voz loca Hacíamos tú y yo No puedo dejar de pensar Cuando los teníamos Yo quiero volver de nuevo De nuevo Empezar Mi amor Amor Mi amor Yo Estoy Estoy En el río de Sipí